Alejandro Toledo remarcó que las denuncias en su contra por el caso Odebrecht son una venganza del fujimorismo tras mencionar que controla la Fiscalía del Poder Judicial. Sin embargo, para algunos especialistas, el exmandatario busca influir en la justicia de Estados Unidos con este comunicado que además estaba escrito en inglés. La Fiscalía lo investiga por las presuntas coimas que habría recibido de Odebrecht para ganar la licitación de la carretera interoceánica. Sin embargo, Alejandro Toledo insiste en que estos casos son parte de una venganza del fujimorismo y que este partido controla la Presidencia, el Poder Judicial y la Fiscalía. En un pronunciamiento público escribió Usando el escándalo Odebrecht como un arma, los manipuladores fujimoristas continúan trabajando hoy en destruir mi reputación y encarcelarme sin cargos, un debido proceso o evidencias verídicas. Para el ex procurador anticorrupción José Ugaz, el objetivo de este pronunciamiento es claro. Toledo busca influir en la justicia de Estados Unidos, que deberá decidir sobre el pedido de extradición que envía el Perú. Está tratando de sacar provecho para impresionar. Por lo tanto, yo no creo que la justicia americana se va a dejar sorprender por este tipo de declaración. Cuando existe un cúmulo de evidencia que confirma los fundamentos que ha tenido el juez para pedir la extradición. Según Heriberto Benítez, abogado del expresidente, el comunicado busca denunciar las presuntas irregularidades en los casos Odebrecht y Ecoteba. Que demuestra cómo Alejandro Toledo le dice a la comunidad internacional, primero, que hay una persecución política contra su persona. En otra parte del texto, Toledo recuerda su participación en la marcha de los cuatro suyos. Y afirma que una prueba del poder del fujimorismo es el indulto humanitario, otorgado a Alberto Fujimori. La familia Fujimori y sus agentes arrinconaron al presidente democráticamente electo, Pedro Pablo Kuczynski, para que indulte a Alberto Fujimori. Y usando como pretexto el indulto de Fujimori para decir que quien estaría detrás de toda esta persecución que él alega como política sería la mano del fujimarismo. Lo cual en este caso resulta evidentemente ridículo. Pedro Pablo Kuczynski ha cambiado su banda presidencial por un kimono. Y Pedro Pablo Kuczynski ha hipotecado el futuro del Perú a la fujicracia. Lo cierto es que Alejandro Toledo enfrentará un segundo pedido de extradición. La fiscalía ya anunció que en febrero solicitará esta medida por el caso Ecoteba.